El Dueño del Amor El Dice Que Está Pegado Pegado, 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 pegado De la pared El Dice Que Está Pegado Pegado De Que La Mujer Que A Ti Te Quiere Ha Cometido Un Suceso Se Salió De Un Pado Verde Para Guarecerse En Un Seco Y Dice Que Está Pegado 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 De Que El Dice Que Está Pegado Pegado De Que Él dice que está pegado, pegado de qué, pegado, 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 pegado de la pared Él dice que está pegado, pegado de qué, él dice que está pegado, pegado de qué Yo que soy un hombre bueno y de un limpio corazón, yo que soy un hombre noble y de un limpio corazón Que donde quiera que estoy siempre escucho mi canción y nunca me he acelerado con decir que estoy pegado Y él dice que está pegado, pegado, pegado de qué, él dice que está pegado, pegado de qué Tú sabes lo que dice, está más pegado que Fernandito, que Sergio Y que la patrulla quince, él dice que está pegado, pegado, pegado de qué Él dice que está pegado, pegado de qué, él dice que está pegado, pegado de qué Él dice que está pegado, pegado de qué Yo que soy un hombre bueno y de un limpio corazón, yo que soy un hombre bueno y de un limpio corazón Que donde quiera que estoy siempre escucho mi canción y nunca me he acelerado con decir que estoy pegado Y él dice que está pegado, pegado, pegado de qué Él dice que está pegado, pegado de qué Él dice que está pegado, pegado de qué Los Melódicos Dios mío Estos y grandes Juan Bautista El destroza corazón José Luis Oye Échale disco Échale Montilla Tú sabes lo que dijo Que está más alto que todo el mundo Pero Yo que soy un hombre bueno Y de un noble corazón Yo que soy un hombre bueno Y de un lindo corazón Que donde quiera que estoy Siempre escucho mi canción Y nunca me he acelerado Con decir que estoy pegado Y él dice que está pegado 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 de qué Él dice que está pegado Pegado de qué Él dice que está pegado Pegado de qué Bien alto, bien alto De la pared Será un amiche Pegado de qué Él dice que está pegado Pegado de qué Pegado de qué Él dice que está pegado Pegado de qué Cuele pegado, cuele pegado, cuele pegado De la pared Él dice que está pegado Pegado de qué Pegado, 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 pegado Pegado de qué Gracias.